Bueno, Felipe, otra semana bastante movida, la que nos espera. Entonces, rápidamente miremos qué es lo que va a ser noticia en los próximos días. Así es, Andrés Jota. El martes se conocerá el índice de confianza de los consumidores en los Estados Unidos. El miércoles, los bancos de Canadá y el de Japón informarán decisiones sobre tasas de interés. Y el jueves se conocerá el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. El jueves también se conocerán decisiones sobre tasas de intereses del Banco Central Europeo. También el jueves se conocerán las cifras de solicitudes de desempleo de los Estados Unidos. El viernes se reúnen los ministros de Finanzas y Salud del G20. Y el domingo, perdón, el sábado y el domingo, será, ahora sí, la reunión de los líderes del G20. Esta semana también se conocerán resultados trimestrales de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google. Hoy es el Día Internacional de los Artistas. El miércoles es el Día de los Gatos Negros. Perdón, el miércoles. El miércoles es el Día de los Gatos Negros. Y el viernes, el de los gatos. El viernes también es el Día de Internet. Y el domingo, un día anticipado por muchos, es el Halloween o el Día de las Brujas. Y el Día de la Magia. Y el próximo lunes es el Día de los Escritores. Hoy es el Día Mundial de la Pasta. El domingo es el Día de la Manzana Caramelizada. Y el próximo lunes es el Día Mundial de los Veganos. Y solo por si acaso, porque no lo incluí, se me pasó a incluirlo, el próximo lunes es festivo en Colombia, festivo feriado. Había hecho hay como unas seguidillas de festivos. Entonces ese día no vamos a tener episodio, lo pasamos para el martes. Y nuevamente, mucho para dónde escoger, para los fanáticos, bueno, para la pasta. Hoy me la apunto, yo me la apunto hoy al Día de la Pasta. Yo también estoy de acuerdo contigo, con el Día de la Pasta. Así es.